Milagros inesperados, Santa Faustina Dios nos habla con su voz cálida, y suave en el silencio para guiarnos a nuestro bien por fe en él. A través de Jesús, nuestro Padre, realiza milagros usando leyes divinas. Jesús es importante para nosotros porque mediante su expiación, sus enseñanzas, su esperanza, su paz y su ejemplo, nos ayuda a cambiar nuestra vida, a afrontar las pruebas, y a seguir adelante con fe en nuestro camino de regreso a él y a su Padre. Jesús vino a nosotros, y volvió a su reino celestial para darnos fe en el propósito de Dios, de hacernos partícipes de su reino en la tierra como en el cielo. No perdamos nunca la fe, que sus tiempos son perfectos, y él iluminará el camino. En esta serie de vídeos, estaremos escuchando testimonios de milagros alrededor del mundo. Vivimos en una época escéptica, y que no nos permite tener la suficiente fe, para ver milagros. No estamos hablando de autoconvencerse de que algo es un milagro, sino de la fe para apreciar la fuente, que está detrás de cosas extraordinarias que suceden. Testimonio del milagro concedido por nuestro Señor, a través de Santa Faustina. El relato que a continuación narraré, habla de un verdadero milagro que le atribuyo a las gracias concedidas por nuestro Señor a través de la Virgen María, después de mi consagración a su Inmaculado Corazón. Asimismo, aclaro que como la gran mayoría de los ya consagrados, he puesto en las manos de Dios, toda mi vida, mi corazón, y mi salud. Paso a comentar que fue por el año 2007, que empecé a sufrir fuertes dolores de cabeza que poco a poco fue complicándose con dolores cervicales del nervio siático, y de la mandíbula que me llevaron a hacer diferentes consultas médicas, y después de largos años de padecimientos, me diagnosticaron neuralgia del trigémino, lesiones en la columna entre otros padecimientos de dolor. Eran tantos dolores, que me impedían tener una vida normal desde poder levantarme de la cama, caminar, comer, chagar, el simple roce del viento en mi rostro, podría desencadenar una crisis de dolor insoportable. La medicación ya no hacía efecto, y estaba dispuesta a llegar a una complicada operación de cabeza, que tampoco me garantizaba que desaparecería el dolor. Quizás alguien que escuche mi historia, y haya sufrido los mismos dolores podrá comprender de lo que aquí describo, pero siguiendo con el relato hace aproximadamente cinco meses, después de mi consagración le pedí con devoción, y desesperación a nuestro señor, que aliviara mis dolores, le expliqué que era yo la que llevaba además la carga y la responsabilidad de una casa y una familia, y que ya no podía seguir así, había pensado en morir, ya era tal mi padecimiento, que no me importaba nada más, y le pedí mediante Santa Faustina, que me sanara o me llevara con él, porque ya no quería seguir sufriendo. Les comento también que esa enfermedad, la neuralgia del trigémino, le llaman la enfermedad del no querer vivir, por el alto grado de casos de personas que deciden no seguir con su vida porque no tiene cura. Y fue así que en una de mis últimas crisis de dolor, lloré tanto e imploré al señor por mi salud, que él me concedió mi más anhelado deseo, que ya no sintiera ese dolor insoportable que no me dejaba vivir. Y Dios en su infinita misericordia me sanó, recibí infinitas gracias de su inmaculado corazón, y a través de Santa Faustina, y la Virgen María. Es que ya no tomo medicación, no tengo dolores ni mínimos, puedo afirmar que se hizo un milagro con mi vida y mi salud, y este es mi humilde testimonio que quería compartir especialmente, para aquellos que aún no tienen fe, decirles que Dios y la Virgen, están siempre a nuestro lado esperándonos. Busquen y pidan a nuestra madre con gran fe, y devoción porque para Dios nada es imposible. Que Dios los bendiga. Desearía gritar al mundo entero, amad a Dios, porque es bueno y su misericordia es grande, diario 1372. Desearía gritar al mundo entero, amad a Dios, y su misericordia es grande, diario 1372. Gracias.